El Museo Histórico Nacional del Teatro Bienvenido al Museo Histórico Nacional del Teatro. ¡Gracias! Adelante, gratis. El Museo Histórico Nacional del Teatro Así seis meses que no viene nadie, Soledad, ¿entendés? ¡Tres años! ¡Tres años que no viene nadie! Y si no viene nadie hay que cerrar. ¿Qué cosa? Lo que da partida hay que cerrarlo. ¡Pero esto no es una pizzería! ¡Acá está Barleta! ¡Acá está Los Podestás! ¡Acá está Teatro Abierto! ¡No! ¿Qué le importa?